El grupo Travesía Esquina ahora va a organizar una pesca de costa, hace bastante tiempo que no se realiza, justamente para las vacaciones de julio para los chicos, así que bueno, estamos en la organización de ese evento. ¿Está dividido por edades? ¿De qué edad a qué edad pueden participar? Sí, dividimos de 1 a 9 años, hay dos categorías, y de 10 a 14, hasta 14 años más o menos va a ser el torneo de pesca de costa. Bueno, los chicos van a poder venir con sus padres, con su familia. Sí, la idea es que sea un domingo porque es el 9 de julio, así que la idea es que sea un domingo en familia, para compartir, para divertirse. Queremos invitar a toda la comunidad a que venga, se acerque a la costanera también a mirar o a participar con sus niños, así que esa es la propuesta de Travesía Esquina para julio. Bueno, justamente en el lugar donde estamos sería la cancha de pesca, ¿no? Claro, desde la playa hasta el anfiteatro va a ser toda la cancha de pesca, igual van a estar obviamente, tenemos todos fiscales y todo, como toda pesca de costa, digamos, con sus reglamentos, autorizaciones y demás, así que estamos muy contentos de que se siga moviendo el grupo ahora con la pesca de costa para chicos. ¿Se permiten barra pesquera de los niños? La idea es esa, sí, justamente, que los chicos armen su mini barra pesquera y creo que ya hay alguna hasta acá en la esquina, así que queremos que se sumen, que armen su barra, hay premio también para la barra más bochinchera, así que que se sume, o la más numerosa, así que se van a estar organizando con tiempo. Bueno, a ver premios esos días, ¿no? Sí, por supuesto, tenemos lindos premios, hay, bueno, las casas de pesca que siempre nos auspician, también hay unas empresas de señuelos que también están colaborando, así que sí, hay muy lindos premios, trofeos también tenemos, así que va a ser una linda jornada. La invitación a toda la comunidad, ¿no? Por supuesto, sí, toda la comunidad, como siempre, que venga a pasar el domingo 9 de julio, después de los actos, después del Día de la Independencia, que vengan para la Costanera a disfrutar de un domingo en familia. ¿Esto es un evento que va a durar todo el día? Comienza la inscripción de 11, a partir de las 11 de la mañana, hasta las 13 presenciales en el momento, y a partir de las 13 hasta las 17 va a ser, antes de que baje el sol, digamos, aprovechando las siestas correntinas. ¿Precio de la inscripción? La inscripción tiene un valor de 500 pesos, pero se hace descuento justamente para la barra pesquera, cada 5 participantes vamos a hacer un buen descuento, así que hay que sumarse, hay que armar su barra y venir a participar. Bueno, Travesías Esquina siempre presente en las travesías, en este caso los 213 aniversarios de Prefectura Naval Argentina, en Esquina está organizando una travesía también, ¿no? Sí, Prefectura organiza una travesía el 1 de julio, va a salir desde la tercera, y bueno, y el grupo Travesías Esquina lo está acompañando y apoyando este evento, y obviamente que vamos a ir a participar también por el aniversario de la Prefectura, así que estamos en eso, el 1 de julio, y bueno, la inscripción se realiza en Prefectura, hasta el 26, tienen tiempo hasta el 26, y el valor, digamos, es un útil escolar para la escuela 434, ya que ellos son padrinos de esa escuela, entonces pueden ser útiles, lápices, hojas, todo lo que se le ocurra de útiles escolares es la inscripción, ese es el valor de inscripción para este evento de la Prefectura. Un gran gesto que hace Prefectura. Sí, realmente, bueno, habían hecho donaciones como todos los años, digamos, ellos son padrinos de esa escuela, y bueno, y aprovechando su aniversario, hacen esa travesía para seguir disfrutando nuestro río, la travesía en Kayak y Piragua, y bueno, así que su inscripción es eso, ¿no? Útiles Escolares justamente para los chicos. Hay muchos premios. También, sí, muy lindos premios, nos estuvieron compartiendo todos los premios que tienen, muy lindos, la verdad, cañas de pesca y todos también, y otros artículos, digamos, que son todos para los kayakistas, así que sí, muy lindos premios tienen para ofrecer y festejar justamente el aniversario de Prefectura. Los esperamos para la travesía de la Prefectura, y el 9 de julio para la pesca de costa del grupo Travesía Esquina.